Después de casi 70 años vendiendo toda clase de pólvora en el Parque Centenario de San Salvador, Doña María estuvo a punto de dejarlo cuando perdió a su hija, quien fue una de las tantas víctimas mortales de la COVID-19. Incluso yo perdí una hija, que era enfermera, era una licenciada del Blum, y para mí es doloroso, que trabajaba en los natos y para mí, pues como lo vuelvo a repetir, hace un año vi por última vez a mi hija. Pero sus demás hijos y nietos la motivaron a continuar. Para ella, en esta ocasión no se celebra la llegada de un nuevo año, sino una forma para agradecer la oportunidad de vivir. Y en distintas formas, en distintas formas. Mire, hoy no vamos a celebrar un feliz año nuevo, sino que una nueva vida que tenemos. ¿Continuar con su negocio? Así es, así es, las necesidades lo obligan a uno. Para muchos, es casi irreal imaginar que la población se anime a celebrar las festividades de fin de año, pero otras como Antonio no quieren perder la tradición de lanzar varas de cohete para llevar un rato de alegría a sus hijos. Eso es lo más necesario, protegerse para luego disfrutar y tener un rato de alegría. Sí es tradición para comprar, para alegrar la medianoche y después ir a descansar un poco después de un día de trabajo. Los comerciantes de pirotecnia aseguran que la venta de pólvora ha sido buena. Menos que otros años, pero suficiente para llevar el sustento a casa. Para este año, algunos productos pirotécnicos, en especial lo nacional, como los morteros o volcancitos, han incrementado su costo, debido a una escasez en la materia prima para producirlos. Lo que se ha subido es lo que no ha habido periódico, aquí es el mortero. Eso es lo único que ha subido de precio, pero de ahí casi todo está igual. Esperamos que este año sea igual que todos los años. Quienes llevan mucho tiempo dedicándose a este rubro no recuerdan haber visto un clima lluvioso un 31 de diciembre. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.